A ver cómo se ve. Voy a quitarle el plástico a la baby. Sebastián, voy a quitarle el plástico a la baby. Está aquí mañana el lunes, el día lunes, recién nos entregan la placa. El día lunes. Así que bueno. Estoy grabando, aquí estoy pasando un trapito a la mamalona. Después que tenía, subele, subele, sí, así. Después que tenía varios días, me pide aquí guardar, guardar. ¿A ti? Sí. ¿Cómo te digo? Hasta que me den la placa, pero todavía no me entrego la placa. El día lunes me entregan la placa y ya salgo el ruedo por ahí. Salgo para la pista. Ya tengo el sudo. Así que bueno, vamos a dar una vuelta por aquí nomás, por la placa. Vamos a hacer un paseo en la moto. Un paseo, un paseo con Sebastián. Vamos a meter, vamos a meter el tronco móvil. Este es el tronco móvil de papá. Este tronco móvil sí está un poco, hay que tener licencia especial. A ver, hermoso, mira. Papá, quiero. Papá, papá, toma. Toma la cámara. Así, así, con las manos. Yo voy a dar una vuelta. Hola, hola. ¿Qué tal, amigo? Vamos aquí dando un paseo. Estamos dando un paseo. Vamos a dar la Discover 125 ST. Estamos poniendo... La Discover 125. La Discover. Vamos a checar la cámara, ¿cuál? Vamos a estar en el clima más. No hay una baja. No hay una sola. No hay otra vez. bueno si estamos por aquí por san martín de porra estamos probando 10 kilómetros hola 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 sebastián con el con el con el con el con el está y 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 pero graba para acá adelante sebastián así y y y y y y y y y en ese momento ser y 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